Monseñor, otra cosa muy importante que le comento es que Ñandellara Ñe actualmente está a través de la televisión, de la radio, estamos haciendo un esfuerzo de evangelización. Como usted trabajó mucho tiempo, ya escuchamos recién a Radio Cáritas, también la televisión, también la revista, todo esto. ¿Qué nos diría nosotros, sobre todo hoy, sobre todo el mundo, que es bastante, a través de las redes, estamos también, qué significa esto para la iglesia y qué le diría, porque hay mucha gente que está entrando poco a poco y se adhiere a Ñandellara Ñe. Los medios de comunicación o la comunicación social, más globalmente, es un instrumento, son un instrumento fundamental en la tarea evangelizadora. Pero atención, evangelizar no es solamente pronunciar palabras. Evangelizar no consiste en decir, hermano, acepta a Jesucristo como tu salvador personal y serás salvo o leer la palabra de Dios. Evangelizar consiste en asimilar el evangelio, comerlo. Yo soy tu evangelio, Señor. Transformarse en un evangelio vivo. Yo soy tu palabra viviente. De manera que la gente pueda leer tu claro mensaje de amor en mí. Entonces, asimilar el evangelio para poder trasladarlo y llevarlo allí donde me toca estar. En la familia, en el barrio, en la universidad, en la empresa, en la economía, en el deporte, en el arte, en la cultura, en la comunicación, en los sindicatos, en los partidos políticos. Entonces, meter el evangelio a través del testimonio personal y comunitario por todas las rendijas de la sociedad. De manera que la sociedad se transforme y en ella reinen ciertos valores que caracterizan el reino de Dios. Que son la paz, la justicia, la libertad, la vida, la verdad, el amor. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Marruecos, no evangelizamos anunciando explícitamente a Jesucristo. Pero evangelizamos con nuestro testimonio. Y el arzobispo nos decía, mi predecesor, recuérdense que ustedes son el único evangelio que los musulmanes van a leer. Aquí lo que ocurre es que, como mayoritariamente el pueblo paraguayo es católico, pues se necesita cuidar la formación de ese pueblo. Y eso es también evangelización. Y ustedes están haciendo una tarea no de primera evangelización, sino de profundización y purificación de esa primera evangelización. Y está muy bien lo que ustedes hacen aquí. Y nosotros no lo podemos hacer eso en Marruecos, pero no es que por eso no podemos evangelizar. Si pensásemos así, diríamos que un mudo no puede evangelizar. Y sin embargo, un mudo puede ser el mejor evangelizador del mundo a través de su testimonio. Se trata de construir el reino de Dios. Y eso se hace no contra nadie, sino con todo el mundo. Uniéndonos nosotros con los musulmanes, unidos, intentamos construir ese reino de Dios que he descrito antes. Los musulmanes no le llaman reino de Dios porque no forma parte de su vocabulario eso. Pero es el mundo que Dios quiere. Construir un mundo según la voluntad de Dios, según el proyecto de Dios. Y eso se puede hacer con los ateos, con los protestantes, con los musulmanes, con los budistas, con todos. Y eso es evangelizar. Llevar el mensaje del evangelio a todos los rincones. Meterlo por todas las rendijas. Transformar la cultura. Transformar la civilización. Transformar la sociedad de manera que responda al proyecto de Dios. Ustedes lo hacen de esta manera, que es muy apropiada y muy conveniente para Paraguay. Si estuvieran en Marruecos, tendrían que tener la creatividad de hacerlo de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!